Vamos a hablar mucho en este programa sobre el coronavirus. Hay mucha información, la cual hemos ido dando poco a poco en esta mañana, pero le agradezco mucho al doctor Jorge Arturo Zavala Javid, quien es otorrino, en su especialidad es otorrino, es médico del Hospital Ángeles Metropolitano y del Centro Médico ABC, y le tocó a él diagnosticar al séptimo caso de coronavirus en el país. Evidentemente no vamos a dar el nombre del paciente, vamos a guardar su identidad, pero nos pareció importante que nos visitara el doctor para poder platicar sobre muchas cosas, entre ellas los síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son esas cosas de las que uno tendría que estar pendiente? Por supuesto hay que ir con el especialista, pero estar pendiente de los primeros síntomas que aparecen. Y pues muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días, es un gusto estar por aquí Pascal. Gracias. Bueno, cuéntenos cómo llegó el paciente a consultarlo a usted. Bueno, como todos sabemos esto ha generado un pánico mundial, y la idea precisamente es darle un justo valor a las cosas y no caer en los extremos. Este paciente me llama la semana pasada, el viernes, él además de ser paciente es amigo mío, y me dice, oye fíjate que estoy preocupado, yo iba saliendo fuera de la ciudad, me dice estoy preocupado porque estuve en un meeting, en una reunión de trabajo en Estados Unidos, y había algunas personas tosiendo y con algunos malestares respiratorios. Como aún estamos traslapados con la epidemia o los brotes que hay de influenza estacional y de otro tipo, es la época pico, están empezando a descender los casos de influenza, y este amigo mío ya tuvo influenza que yo le traté hace tres años una AH1N1, me dice, fíjate que de inmediato dije, le voy a hablar a Arturo y me va a decir, tómate el Tamiflu, no se lo mandé, pero lo empezó a tomar, y le dije, ¿dónde estuviste? Me dice, estuve en Estados Unidos, le dije, bueno, lo que es muy importante… ¿Se puede saber qué ciudad? Boston. En Boston. En Boston. Le dije, lo que es muy importante es que inmediatamente hagas un protocolo de aislamiento. Y me dice, ya lo hice. Tan pronto hubo la sospecha de que pudiera ser algún portador de coronavirus, llegando, hablé al Indre, él tiene una relación con el director cercana, y le mandaron a su domicilio a alguien para hacer específicamente la prueba, que la prueba molecular no está disponible en todos lados, es una prueba que se llama PCR, que es una prueba que se llama de reacción de la polimerasa. PCR. 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 Sí. Es como la prueba de influenza, se toma una muestra con un hisopo de la nariz, de las secreciones de la nariz, de la garganta, e incluso se puede hacer con las secreciones bronquiales. Se procesa, y en un día más o menos tienes el resultado. Entonces me dice, estoy en la confirmación. ¿Qué hago? Le digo, no haces nada, te quedas en tu domicilio, y lo que vas a tratar de hacer es, precisamente, en el caso de que esto sea positivo, tener una lista de todos tus posibles contactos. Lo hizo y así fue como lo hizo. Le hicieron la prueba y al día siguiente me llama, y digo esto porque si yo lo hubiera visto físicamente, yo también tendría que estar en aislamiento. Entonces me dice, está confirmado. Tengo el coronavirus, ¿qué hago? Le digo, mira, hay un protocolo muy bien establecido de cómo tratar a estos pacientes. Yo tengo la fortuna de trabajar en el centro médico ABC, y hay un protocolo claramente establecido de cómo tratar a los pacientes, incluso cómo manejarlos antes de que lleguen al hospital. Entonces le dije, los casos, ¿qué síntomas tienes? Y de eso vamos a platicar en un momento. Y le dije, vas a empezar con una serie de medicamentos. Tan pronto salió la confirmación por parte del INDER de que era positivo, obviamente le llamaron, le dijeron, ¿cómo lo estás manejando? Mi doctor me dijo que tomara tales medicamentos y que estuviera en aislamiento. Dijeron, está perfecto, síguete igual. Bueno, debo decir que este coronavirus es muy parecido al cuadro clínico al de la influenza. Hay dos tipos de influenza, la estacional, que es la tipo B y la tipo A, que ha tenido brotes y picos a lo largo de muchos años. Y prácticamente los síntomas son indistinguibles. Entonces le dije, mira, el dato cardinal para que un paciente busque hospitalizarse es un signo que se llama disnea o dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria se caracteriza por una sensación de ahogamiento, por respiraciones muy superficiales, por algo como lo que sufren los asmáticos. Ese tipo de síntomas de sentir que uno se ahoga aparece al cuánto tiempo de haberse contagiado. Bien, ¿por qué es importante esta pregunta que me acabas de hacer? Mucha gente no sabe que el paciente que tiene coronavirus puede ser contagioso desde 24 horas antes de tener los síntomas. ¿Por qué es importante esto? Porque me dicen, bueno, ¿por qué no hay algunos controles en algunos centros, en algunos aeropuertos? Pues porque no tienes temperatura necesariamente todavía, ni tienes síntomas. Y ya está uno contagioso. Y ya estás contagioso. ¿Por qué se ha diseminado tan rápido esto que ya va a ser próximamente una pandemia probablemente? Porque ya van más de 100 países afectados. Al día de hoy las estadísticas hablan de 121 mil casos de coronavirus y ya superamos los 4.014 muertos en todo el mundo. Es importante porque con los medios de comunicación tan modernos, ustedes recuerden la primera pandemia muy grave fue la gripe española en 1918. Sí. Esta nada más causó 50 millones de muertos. Pero se contuvo por muchas situaciones. La primera es que los medios de comunicación no eran tan modernos. Doctor, permítame porque tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida para continuar esta conversación. Le agradezco mucho. Volvemos enseguida. No se vaya. No tienes fiebre, no es influenza. No es cierto. En este brote que acabamos de tener de influenza, la mayoría de los pacientes empezaban sin fiebre y tenían otros síntomas muy parecidos. Volviendo a los síntomas de este amigo, me decía, bueno, lo que me llamó la atención es que la tose empezó a ser más frecuente, incómoda, pero lo más importante es que empecé a tener fiebre en las mañanas. Fiebre de 38.2, 38.5. Mucho escalofrío. Cuerpo cortado. ¿Dolor de cabeza? Poco. Poco. Casi no dolor. Y casi no dolor de garganta. Escurrimiento. Escurrimiento. Un moco muy transparente. Como si tuvieras un catarro y un malestar que le decía del 1 al 10, dime qué tan mal te sientes. Me siento 3 o 4. ¿Cansancio? Cansancio. Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es tu falta de aire? 3 o 4. Entonces, no es una indicación para irse a un hospital a internar. Porque además lo que tratas de hacer en una situación como esta es contener el virus. Estamos en una fase en la que los 7 casos que hay en el país son importados. Él claramente estuvo en un evento en Estados Unidos que hay un reporte al día de hoy. Ya hay más de mil casos en Estados Unidos. Esto está creciendo exponencialmente, doctor. Y hay dos cosas que son muy importantes. Hay un estudio que hicieron los chinos en cuanto a qué tan susceptible eres por edad. Y si hay tiempo lo comentamos rápido. Sí, de una vez. De una vez si quiere. Fíjense, los menores de 10 años no hay ni una sola muerte reportada. Eso llama mucho la atención. Eso llama mucho la atención. Y quiere decir, y lo vamos a ver ahorita que termine la estadística, que tiene que ver con el sistema inmunológico del paciente. Qué tan competente es de tus defensas. De los 10 años a los 39, la mortalidad es 0.2. O sea, 12 en mil. De 40 a 49 es 0.4. De 50 a 59 ya sube a 3.6. Y así vamos aumentando hasta llegar a mayores de 80 años que la mortalidad es mayor al 16%. Ahora, la estadística dice además que el 80% de los casos de coronavirus cursan con una infección leve o asintomática. Se van a recuperar. Y 14% pueden desarrollar una neumonía severa. Y de estos 3.4 a 5% puede fallecer. Al principio decíamos, bueno, tiene mucho que ver los fallecimientos con la calidad de atención de los pacientes. Y lo transpolábamos a una estadística en China. ¿Cuál sería el mejor clima, digamos, para que no se propague? El clima seco. El clima seco. Y caluroso. Caluroso y seco. Sí. Pero esa es una cosa de la que no se puede uno solamente confiar. Doctor, tenemos que hacer otra pausa y regresamos para concluir esta conversación. Regresamos enseguida. Estamos conversando con el doctor Jorge Arturo Zavala, Javier Otorrino, sobre el tema del coronavirus. Doctor, sin ningún, por supuesto, sin ánimo de asustar a nadie, pero creo que sí tenemos datos para decir que los siete casos confirmados que hay hoy en México, pues se van a traducir dentro de unas semanas en más casos. Sí. Antes decíamos, no sabemos cuándo va a llegar a México, pero va a llegar. Igualmente, y sin ser alarmista, porque los mismos reportes diarios lo dicen, esto va a aumentar el número de casos simplemente porque sigue recibiendo el aeropuerto a extranjeros. Pero además, dicen, los vuelos sospechosos de Italia, les acabo de explicar que esto no tiene mayor sentido, ¿no? Ya hay más de 118 países infectados. Estamos hablando de más de 131 mil casos confirmados. Entonces, y además, muchos pacientes son asintomáticos. Entonces, pues obviamente van a contagiarse. Y obviamente, a lo mejor pudiera llegar a haber más casos que no se han confirmado con la prueba y por eso están como dudosos o sospechosos. La prueba existe entonces en hospitales privados. Me preguntan aproximadamente cuánto cuesta. Yo creo, no tengo el dato exacto, pero creo que ha de andar sobre los 2 mil pesos, ¿no? 2 mil pesos. Es una cosa que se llama PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una prueba en tiempo real, es una prueba cuantitativa. Y es la prueba que se considera el estándar hoy para tener el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tarda el resultado? Se procesa en unas 4 horas y tarda más o menos 24 horas en tener el resultado. Bueno, entonces está disponible en hospitales privados y por supuesto en el INDRE. La otra cosa es el tratamiento, ¿no? Esto se maneja como tratamiento como en muchos cuadros virales, ¿no? Entonces, das un tratamiento sintomático, das un tratamiento con mucolíticos que favorecen las secreciones. A veces te apoyas en un inhalador de estos como los que usan los asmáticos para mejorar la oxigenación bronquial y un antibiótico cuando tiene la sospecha que esto se puede complicar con una neumonía. El problema, como lo dijimos, es que los grupos más susceptibles son los mayores de 60 años. Y si estos pacientes, ¿por qué? Porque tienen enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, alguna inmunosupresión, ellos les va a ir peor, se triplica. Pero si sabemos que el país es el número uno en obesidad y diabetes, pues puede que este sea un punto de alarma para estar más cuidadosos en un diagnóstico oportuno. Claro. Sí, es parte de lo que le íbamos a preguntar. Doctor, ¿hay pacientes que pudieran ser más susceptibles que otros de estar en riesgo de contagio? Sí, la estadística es contundente, ¿no? Estamos hablando de pacientes menores de 60 años, 3.6%, y mayores de 60 años brinca hasta 17%. Entonces, si además eres diabético, eres hipertenso, tienes un problema coronario, pues tienes más posibilidades de complicarte. Sería, en muchos países están tomando la decisión de, en universidades de Estados Unidos, de suspender clases, mandar a los alumnos a que tomen clases de manera virtual. Hay lugares donde han prohibido las reuniones, Suiza y otros países, reuniones de más de mil personas. ¿Tendríamos que estar pensando en este momento en ese tipo de cosas en México? Va a suceder cuando se avance a la fase 2 o cuando, ahorita los casos son importados. Cuando empiece a haber casos en personas que no tienen el antecedente de haber estado con viajeros o no haber estado en algún otro viaje por el resto del mundo, y que estos casos empiecen a aumentar o que se salgan de una ciudad y empiecen a haber en todo el país, obviamente se van a tener que tomar medidas como Italia, ¿no? En Italia están prohibidos todos los eventos, incluso las bodas, los funerales, los bares, los restaurantes muy grandes, los cines, los eventos deportivos, todo. Y lo que está pasando en China, nos da el mejor ejemplo, está empezando a contenerse. La gran mayoría de los casos ya no son en China, son en Italia, son en Corea, que todavía tiene una estadística muy alta, pero están habiendo brotes en Estados Unidos. Estados Unidos, acabo de recibir un reporte ayer, ya tiene más de mil casos de influenza y creo que las muertes superan las 14. Entonces, esto va a avanzar. Y el punto de quiebre va a ser cuando se encuentre la vacuna y se encuentre que hay un medicamento que es 100% efectivo. Tampoco hay que apanicarse, ¿no? Hay que tener las medidas generales, que son las más importantes. Alguien me decía, tenemos que andar con cubrebocas. Aquí el problema no es ese. Tú entras y tocas una mesa o una silla donde alguien tosó o estornudó. Traes el cubrebocas, tampoco te protege. Si el paciente estornuda o tose, salen unas partículas que se llaman flush, que salen expedidas a gran velocidad y son micropartículas que se inhalan. Se supone que el virus puede quedar flotando varios minutos, hasta horas, en el medio ambiente. Pero te caes cerca de la cara y después te tallas los ojos, también ya te puedes contar. Es que uno lo hace luego por instinto. Es muy difícil no tocarse la cara, pero hay que hacer el esfuerzo. Es imposible, ¿no? Entonces, la mejor manera es estarse lavando las manos, tratar de evitar ahorita sí el saludo de beso, el saludo de mano, el saludo a distancia. Y la verdad es que la mejor medida para que esto no se siga propagando es, si te sientes mal, ni siquiera vayas al hospital, ¿no? Hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa. Y si las cosas empiezan a empeorarse, entonces hay que solicitar atención. Sí, bueno, pues es importante tener en cuenta estas medidas, Pascal, porque todos, todos interactuamos diario entre nosotros. Luego es un tema hasta social. Sí, claro. Uno parece luego muy sangrón por no saludar, pero creo que tenemos que quitarnos eso, ¿no? No sentirse porque una persona no lo saluda por este motivo, ¿no? Y hay una justificación real ahorita. Entonces, es un momento delicado, es un momento en el que vale la pena extremar precauciones. Y obviamente, en el momento que aparezca un fármaco que compruebe que reduce la morbilidad, que es la capacidad de la enfermedad de seguirse avanzando, pues vamos a estar un poco más tranquilos. Pues, doctor, le agradecemos mucho que haya venido esta mañana. Es un gusto, es un placer. Ha sido el doctor Jorge Arturo Zavala Javier. Gracias.